Esta situación me pone muy mal porque realmente no lo vivía en el otro comedor. Yo como directora tengo que velar por los chicos, por eso estamos acá. Y estos padres vienen hace rato cuestionándome algunos comportamientos que tienen los señores en la cocina. Yo he hecho actas, he llamado a la señora coordinadora en varias oportunidades, pero los papás necesitan una respuesta y no la tenemos. La respuesta es que acá hay que cambiar personal, que venga la señora, se haga responsable acá y cambie el personal que debe cambiar, porque esto no va a cambiar. Ellos cada vez se burlan más de mí, sobre todo que soy la autoridad acá en la institución. ¿Se burlan de qué manera, señora? Se burlan, qué sé yo, pasándose, riéndose de uno. Cara a cara, digamos. Sí, otras cosas, yo vengo en una moto y ha sufrido dos veces algunas roturas a propósito, porque es una moto nueva, así que... Y el fin de semana recibí unas llamadas extrañas a mi casa, que tengo todo ya registrado, porque hice exposición policial, porque realmente yo soy sostén de familia, tengo un hijo a mi cargo y no quisiera que me pase nada justamente por mi hijo. Pero esto de la escuela lo voy a seguir hasta los últimos, hasta lo último, porque quiero darle una respuesta a estos papás y quiero que mis alumnos coman sentados en la mesa con sus platitos y los chicos más chiquitos tengan su carne picadita. Bueno, para eso están los cocineros, digamos. Es su función. Para eso les pagan. Es su función. Yo hoy vine a las 7 de la mañana y me retiro a la 1 para que ellos cumplan su horario, porque de lo contrario no lo cumplen. Salen en el horario que se les antoja. ¿Les parece a usted que no me están burlando también de esa manera? O sea, yo soy directivo y cumplo mi horario. Tengo 30 años en la docencia y ellos también tienen que cumplir su horario. Hoy yo quiero darle una respuesta a estos padres, porque realmente esto no es... O sea, el comedor es como una célula que va en contramano de los intereses de los chicos. Yo creo que no es el único comedor, porque yo fui a pagar a una verdulera que es proveedora y me comentó que en todos los comedores pasa lo mismo. Entonces yo quisiera saber a ver si alguna otra colega, que las he visto en departamental quejándose, porque como el comedor pertenece al Ministerio de Desarrollo, que no es el Ministerio, o sea, y nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación, es como usted dice, una célula aparte y se cree en personal aparte, y se creen con derechos y se creen que no van a respetar un directivo. Pero el director de la escuela es el que organiza todo. El director es el que organiza y soy el responsable de estos niños. Soy la responsable civil y penal si estas criaturas se queman o se ahogan con la comida. Lo que pasa acá en el comedor es que hace años que viene este problema con los chicos, los tratan mal, no les sirven la comida en la mesa, le dan mal de comer, la comida no se puede comer y es una vergüenza. Ya hace años que está pasando esto y bueno, ya está la gota que rebalsó el vaso. ¿Pero por qué, digamos, que es la política del comedor así o hay alguien que evidentemente toma este camino? No, ni idea. La cuestión es que nosotros cuando hubo otra directora, yo había venido a hablar con ella, que se llama Beatriz, me dijo ella que ya no los podía pasar por encima a los cocineros, no sé por qué, diciendo que ella era una directora acá. Y lo primero que ella te salía diciendo es que si tu hijo estaba desnutrido o si tu hijo comía acá. Y ese no era el caso, el caso era que la porción viene para cada chico, para que cada chico coma bien. Y me parece una vergüenza ahora la comida. ¿Usted tiene chicos acá? Sí, tengo tres. ¿Y los chicos les manifiestan que los maltratan? El más chiquito sí, que tiene ocho años y lo hacen comer apurado. ¿Qué nos decían, que le tiran el plato? Sí, porque, o sea, en cada comedor que vos vas tiene que estar la comida en la mesa para los chicos, porque son chiquitos. No, ellos agarran, vienen y le tiran los platos. Me parece que no es justo eso. ¿Pero qué les pasa a los cocineros? ¿Están de mal humor? No sabemos, no sabemos. El problema viene más, el problema, soy Romero María, el problema viene más sobre la directora de la escuela. La pasan por encima de ella, pero nosotros no venimos, nos quejamos con la directora. Nosotros lo que queremos es que traten bien los chicos y que encima, que no, y cambian las cocineras, porque esto hace años, no es de ahora, y son las mismas. Y los maltratos son, es horrible como maltratan a las criaturas. ¿Cumplen con el cronograma de comida? ¿Cumplen con todo eso? Pero la comida es que se les sirve la comida crudo. Las milanesas son lo mismo, de una milanesa así que se le pertenece a cada chico, la cortan en tres pedazos, que queda una porción chiquita para cada uno. 50 gramos. ¿Y con el resto qué hace? Y el resto lo llevan, se lo roban. ¿Se lo roban todo? Que la amenazaron a la maestra. Esta semana fue amenazada la directora de acá, de la escuela 72.